¡Gracias! Por todo este tiempo junto a mí A pesar de mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Con risa me alegraba Los momentos bellos Agradezco el bendicho que sí Al invitarme a vivir junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestro sentimiento Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la luna, mi estrella, yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial ¡Gracias! Agradezco por todo este tiempo junto a mí A pesar de mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos En los malos tiempos Y su sorpresa me alegraba Y su sorpresa me alegraba En los momentos bellos Agradezco por todos Agradezco el bendicho que sí Agradezco el bendito 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 que sí Y a tu lado me siento especial, y a tu lado me siento especial.